Hola amigos, hoy vamos a preparar un entrante delicioso, muy rápido y que queda siempre fenomenal vamos a hacer un milhojas de salmón ahumado y para prepararlo ya tenemos aquí los ingredientes que vamos a necesitar para hacer dos raciones para dos personas vamos a utilizar 200 gramos de salmón ahumado vamos a necesitar dos tomates que estén maduros pero tersos, que estén duritos un manojo de albahaca fresca, queso fresco de buena calidad y aceite de oliva virgen extra ya tengo troceado todos los componentes de nuestro milhojas he troceado la loncha de salmón, he hecho rodajas, he pelado primero los tomates y luego los he hecho rodajas como de medio centímetro y el queso fresco he hecho igual, lo he loncheado como en rodajas de medio centímetro y he reservado unas hojas de albahaca para luego decorar el resto de hojas de albahaca las tengo ya lavadas, las he secado con una servilleta o de papel y las vamos a convertir en un aceite de albahaca vamos a ponerlas en el vaso de la batidora y le vamos a añadir aceite haremos cantidad porque esto puede aguantar en la nevera también un par de semanas y ahora que hace calor es un entrante de un plato que se hace enseguida y que está muy muy bueno vamos a triturar hasta reducirlo a un puré ya lo tenemos lo vamos a poner en un biberón que son estos utensilios de cocina que ahora encontramos en cualquier sitio que nos van a servir mucho de ayuda vamos a poner nuestro aceite aquí en este mismo biberón lo podemos cubrir con papel film y ponerle la rosca y lo dejamos en la nevera como os he dicho, nos aguanta una semanita tranquilamente y ahora ya vamos a montar nuestro plato, es así de fácil vamos a poner el plato de servicio y ponemos una primera capa de queso vamos a poner una de tomate y sobre esta de tomate le vamos a poner un poquito de sal y unas gotitas del aceite de albahaca y ahora pondremos nuestra loncha de salmón y repetimos la operación el tomate un poquito de sal el aceite de albahaca y el salmón volvemos a repetir ya tenemos montado el plato lo hemos coronado con la hoja de albahaca y aquí hemos puesto en el centro un poquito también para decorar y solo nos queda añadirle un poquito de aceite y un poquito sobre el plato y ya lo tenemos listo para servir y poder tomárnoslo queda delicioso probadlo, os va a encantar un poquito de salmón la ropa y ya lo tenemos listo y ya y ya lo tenemos listo